¡Hola, hola mis makeups y bienvenidos una vez más a mi canal! En el día de hoy les estaré enseñando mi rutina de contorno e iluminación para principiantes Si les interesa saber cómo yo realizo mi contorno y mi iluminación, los invito a que se queden en el siguiente videotutorial Y pues sin más nada que decirles, los dejo con el video Bueno y vamos a comenzar entonces con esta otra serie de tutoriales Ya que esta semana me dediqué a hacer mini tutoriales Vuelvo y les aclaro, yo no soy una experta Yo lo que les estoy diciendo es según lo que a mí me está funcionando Recuerden que cada una somos un mundo diferente, cada una tiene diferentes necesidades Yo lo que voy a mostrarles nuevamente es lo que a mí me está funcionando Hay un sinnúmero de formas de hacer contorno e iluminación Pero pues yo les voy a enseñar la forma mía Ya que pues yo todavía soy una principiante Y como dice en el título esto es contorno e iluminación para principiantes Si quieren realizar contorno e iluminación siempre recuerden humectar bien el rostro, aplicar prebase de rostro, la base Y si tienen que realizar, si tengo algo en el rostro ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Tienen que corregir cualquier descoloración, imperfección en el rostro, este es el momento para hacerlo Y luego de eso es que yo procedo a lo que es el contorno e iluminación Para las que no saben y son nuevas en esto La iluminación se utilizan los correctores claros Un corrector bastante parecido a mi tono de piel para emparejar esta área Y en la parte de más abajo utilizo lo que es el corrector más claro Y pues nada, voy a comenzar entonces con el tema para entonces demostrarles lo que sería contorno e iluminación para principiantes Vamos a comenzar aplicando los correctores claros Siempre haciendo una forma de triángulo Lo mismo hacemos con los más claritos Y aquí En todas las áreas que queramos iluminar Y pues los correctores oscuros se utilizan Yo no sé si ustedes, las que graban, que son youtubers, les pasa como a mi Siempre que estoy grabando, que estoy con el maquillaje, me pica por todos lados Siempre me pasa Para mismo me está picando por aquí Los correctores oscuros se utilizan para hacer un efecto de hundimiento, de perfilar De disimular Pues ciertas cositas que tenemos de más, como yo pues, que tengo la cara redonda y alargada Este, el contorno se marca desde la patilla o el comienzo aquí de la oreja Por aquí mismo vamos tocando hasta que encontramos el hueso aquí, que es el pómulo Y lo llevamos más o menos hasta aquí, hasta donde empieza lo negro del ojo Hasta ahí es que lo llevamos Por lo menos así es como lo hago yo Vamos, marcan desde aquí hasta aquí Y lo mismo en el otro lado El contorno pues se utiliza para realzar un poquito más los pómulos en esta área Luego de eso, yo como tengo la cara ovalada, o sea, es redonda pero es alargada Tiendo también un tal en la frente pues para disimular lo, lo ancha que es mi frente Yo me aplico en el área de la baldilla desde atrás de la oreja Completo hasta acá para que se vea uniforme el color Lo aplicamos así Entonces hay muchachas, o youtubers debería decir Y muchachas también, que se aplica el corrector claro en esta área Pero a mi pues realmente no, no me agrada mucho el acabado así Y en la nariz, para afinarla un poquito o achicarla Lo aplicamos en los laterales Como bien dije, esto es un mini tutorial O un tutorial porque no sé cuán largo me va a salir Para principiantes que quieren aprender a hacer contornos en crema Y también me aplico un poquito en lo que es el labio inferior Pues para darle ese efecto de volumen Ahí os pueden usar una esponjita, una brocha, los dedos Porque el corrector se difumina también con los dedos Y difumina empezando por los correctores claritos Yo casi siempre comienzo con los dedos Porque el calor de los dedos ayuda a fundir el corrector con la piel Y después utilizo la esponjita Recuerden que la esponjita debe estar humedecida Entonces, pasamos a lo que es la frente El puente El puente de la nariz El arco de cupido Y la barbilla Y la barbilla Y la barbilla mi amor Entonces, para los correctores oscuros Voy a estar utilizando en esta ocasión Una esponjita así Una esponjita no, una brocha Disculpen que este sucia Y pues, movimientos circulares Hacia arriba Salud mi amor Esto es sin prisa Hay que tomarnos el tiempo que sea necesario A veces, ustedes en los videos De nosotras las youtubers que subimos Ven que es un proceso rápido Pero es porque Obviamente lo editamos Le damos, este Le subimos la velocidad Para que así pues los videos no se hagan Tan tediosos Porque A veces Cuando venimos a ver Fácil, fácil un video Se nos pueden ir en 30 minutos Y tú tú crees ya El contorno en crema Como estoy haciendo Este, no es para que lo usen todos los días Yo no lo utilizo así todos los días Esto es más para una ocasión especial Ahora que vienen las graduaciones Los broncs Cositas así pues Es que entonces utilizan Los contornos en crema Mientras tanto pues Utilicen En polvo Lo que sería El contorno Estoy queriendo decir que Esta es la manera correcta Pero pues esta es la manera que A mi me ha resultado más fácil Y pues ya, ven que se ve el rostro Más perfiladito Esta paletita de bonita Es bien importante que Sellemos los correctores Ya que Por lo menos es que debajo de los ojos Se deforman Pliegues y grumos Y no queremos eso Y pues voy a estar utilizando Este color de aquí Que es el del medio Vamos sellando a toquecito Y lo mismo hacemos con la frente Y la baldilla Utilizamos el polvo que comúnmente utilizamos Y sellamos el resto del rostro Cuando tenemos esos sellados Vamos a estar utilizando una brocha de contorno Los hijos pueden utilizar esto Pueden utilizar esta que es en forma de abanico Esta Cualquier tipo de brocha que pues Nos ayude a enmarcar un poquito más el color Voy a estar utilizando esta del medio también Ya que no lo quiero muy marcado Y pues en esta misma área así De poquito a poquito Y subiéndolo hacia arriba Eso pues nos ayuda A marcar un poquito más el color Parezco hablando como toda una profesional Y no es así Es lo que he aprendido pues Con ustedes Con las chicas del grupo que he formado Muy bonito en Facebook Bruchas, bruchas Que pues día a día uno aprende cositas nuevas Y pues al marcar un poquito más La nariz Y bueno ya toda esa es la rutina de contorno e iluminación Espero que pues haya sido de su ayuda Si les gustó este videito por favor Les agradecería que me regalen su like Si no se han suscrito Los invito a que por favor formen parte de mi micro Así y así no se pierdan ninguno de mis videos en el futuro Y pues sin más nada que decirles Muchas gracias nuevamente por su visita Y se les quiere de gratis Será hasta el próximo video ¡Gracias!